Buenas noches, se entrega el payaso Kanki al llegar al país. Diputado amenaza a Ciudadanos con una pistola. Y en las internacionales, OEA convoca a una reunión para este martes para tratar el tema de Venezuela. Recurrirán, PRD apelará a decisión del Tribunal Superior Electoral que anula convención en la que se escogió a Miguel Vargas como presidente del PRD. Rechazo, CONATRA amenaza con paralizar unidades por altos precios de los combustibles. Captado en video, diputado amenaza a hombre con pistola. A buscar adeptos, Tribunal Constitucional podría decidir en torno al voto de arrastre. Inadmisible, PUESA rechaza solicitud de abogados de Jesús Vázquez de que el procurador comparezca como testigo en el caso Odebrecht. Otro golpe, diputado denuncia que quieren construir otro peaje en Samaná para el periodo de Semana Santa. VUELVAS INVISIBLE, SEPA cómo leer y responder mensajes sin abrir WhatsApp. No hay mañana, dominicano Brandon Francis y la Universidad de Texas buscarán el campeonato ante Virginia en la final del básquet universitario. Buscando alternativas, gobierno sugiere pacto fiscal para resolver demanda de salud y educación en el país. Y en los espectáculos, Reinventándose, Aníbal Bravo da detalles de la nueva etapa de su carrera artística. Comienza así, Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro, con Elianta Quintero. Un placer estar nuevamente con ustedes hoy, cuando es lunes 8 de abril del año 2019. Les recordamos nuestras redes sociales, para que por allí también nos puedan contactar. Arroba, ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Comenzamos esta emisión de noticias con la información que mantiene consternada la República Dominicana. En horas de la noche, se entregó a las autoridades en el aeropuerto de Cibao, luego de regresar a un vuelo de los Estados Unidos, el payaso Kanki. Tenemos a esta hora en contacto con nuestro compañero Julio Vargas, de nuestro hermano Canal Telecentro, para que nos presente los detalles. Adelante, Julio. Muy buenas noches. Gracias, Elianta. Buenas noches. Tal como adelantas, nos encontramos en el Palacio de Justicia de aquí, de la provincia de Santiago, donde en estos momentos está resguardado el payaso Kanki, mejor, como su nombre de pila, Kelvin Núñez, luego de llegar al aeropuerto internacional del Cibao y ser entregado y entregarse a las autoridades en compañía de su abogado. Al ser preguntado por su salida del país, declaró que tenía compromisos y su vuelo para regresar era el jueves. Salía a hacer un trabajo de grabación y luego tenía que saber y orientarse bien de lo que estaba pasando y por eso cambió el vuelo y viajé solo. Esas fueron las declaraciones que le dio Kelvin Núñez a la prensa a su llegada al país, luego de que fuera recibido por el procurador fiscal de la provincia de Santiago y quien lo acompañó hasta aquí, hasta el Palacio de Justicia de esta provincia. Hay que recordar que Kanki está acusado por menos de tres menores de edad, que dicen que él abusó sexualmente de ellos y de pertenecer a una red de abuso infantil que operaba durante varios años y se hacía valer de los trabajos y las relaciones que lograba este señor Kelvin Núñez como payaso a través de su programa de televisión que era transmitido por el canal 29 de aquí de Santiago. Veamos lo que nos dijo Kanki a su llegada al Palacio de Justicia y también lo que dijo el procurador fiscal luego de decirle a la prensa que iba a pedir como medida de coerción prisión preventiva. Veamos. A colaborar hasta el último momento y estoy consciente de que esas redes no tienen nada que ver conmigo ni nunca. Kanki, ¿por qué no es tu mensaje del Palacio? Yo tenía compromiso. Yo tenía mi vuelo para regresar el jueves. Yo había ido y volví. Entonces salí a hacer unos trabajos de grabación y mi vuelo estaba para regresar al país el jueves. Entonces tenía que esperar a saber qué hacer y orientarme bien con lo que estaba pasando y decidí entonces cambiarlo para hoy. Y yo mismo fui y viajé solo al aeropuerto y cambié mi vuelo. Mañana podemos depositarla. De mañana pasado ya estaríamos ya conociendo la medida de coerción. ¿Estamos hablando del 330 solamente, magistrado? No 330 y siguientes. Ya que ahí está todo lo que tiene que ver con delitos sexuales, seducción, violación, ahí lo tiene todo. Mire qué pasa. Todavía no tenemos denuncia. Además es un caso de orden público. ¿El militario público le basta una denuncia o el rumor público para perseguirlo? No, no lo hemos interrogado todavía porque él habló con su abogado durante cinco minutos cuando llegó, que es un derecho constitucional que él tiene de reunirse con su abogado las veces que le entiende. ¿Cuál es el proceso? Denunciaron. Usted sabe que ellos tienen hasta la audiencia preliminar para presentar el cargo que ellos quieran. Hemos encontrado algunas evidencias que lo vinculan, porque hasta ahora es evidencia, porque pruebe cuando entremos a la audiencia preliminar. Bien, Julio, estábamos escuchando entonces las declaraciones del fiscal y las declaraciones de Khan, que hay un punto que no me quedó claro. ¿Sí hay denuncias ya formales, Julio, en relación con el caso? Realmente, hasta el momento no hay una denuncia formal. Se le preguntaba al procurador fiscal precisamente. Él aclaraba que el Ministerio Público está actuando en base al rumor público. Y que incluso destacó la prontitud con la que se movió el Ministerio Público para armar todo este expediente. Incluso también otorgar una orden de arresto en contra de este señor, Kelvin Núñez. Sin embargo, hasta ahora no hay una querella formal por parte de las familias que están acusando públicamente al señor Kelvin Núñez Kanki de abuso sexual y de pertenecer, o operar, mejor dicho, una red de abuso infantil, Elianza. Es decir, que estas tres denuncias de las que él hablaba son las denuncias que han salido a través de los medios de comunicación. Exactamente, exactamente. Bien, Julio. ¿Todo tranquilo en este momento? ¿No hay personas cerca del Palacio de Justicia de allí, de Santiago? Realmente no. Somos los únicos que permanecen aquí apostados en la fachada del Palacio de Justicia. Habría que declarar también, Elianza, que el mismo procurador reveló que iba a solicitar que este caso se declarara complejo. Por los mismos elementos que han estado ventilándose en la prensa y además también se está vinculando un caso anterior por el cual ya un joven cumplió condena y que fue utilizado como testimonio para fortalecer estas acusaciones que le hacen estas tres familias al señor Núñez. Bien, Julio. Muchísimas gracias por el amplio reporte directamente desde Santiago. Era nuestro compañero Julio Vargas. Precisamente ya ha habido pronunciamientos en relación con esta detención del payaso Canqui. La Unión de Payasos Dominicanos y la Asociación de Payasos Dominicanos solicitaron que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer el caso que involucra al animador de eventos infantiles, quien forma parte de esas entidades. Asimismo, reprobaron cualquier acción que afecte la integridad de los niños y apuntaron que desde sus inicios los payasos están llamados a ser entes emocionales positivos de la sociedad, en especial para la niñez. Expresan que condenan cualquier manifestación de violencia en sus diferentes vertientes en contra de niños y adolescentes en el país y en el mundo. Bueno, definitivamente esta noticia tiene conmocionada a la República Dominicana. Los padres preocupados y esta preocupación se ha visto reflejada en muchos mensajes a través de las redes sociales. Para analizar un poco la parte psicológica se encuentra con nosotros el doctor Milton Corniel, él es el director de INTESIP, Instituto de Terapia y Psicología Familiar. ¿Lo dije correctamente, doctor? Así es. Muchísimas gracias. Bienvenido a Noticias Telemicro. Muchas gracias. Bueno, estas investigaciones apenas están comenzando. Está recientemente detenido el payaso Canqui. Sin embargo, ha habido una gran preocupación en la población de la República Dominicana. ¿Este tipo de casos de abusos sexuales son comunes? Doctor, bienvenido nuevamente. Sí, mira, más común de lo que tal vez podemos imaginar. Yo puedo afirmarlo porque en consulta hemos recibido niños que han sido abusados sexualmente. Para darte un dato, el año pasado yo vi alrededor de 20 niños. ¿Solamente usted? Solo yo. Y de los 20 niños que yo vi el año pasado en consulta, alrededor de 9 niños fueron abusados sexualmente. O sea, estamos hablando de que hay datos o cifras que están ocultas justamente por el hecho de que muchas veces no se registran. Obviamente hay una propuesta que se está manejando para que los consultorios de psicología en todo el país tengan un instrumento mediante el cual se validen ciertos datos que puedan arrojar números estadísticos, que puedan ser compartidos con los medios de comunicación y que se pueda visibilizar la realidad que está viviendo el país con relación al abuso sexual infantil. Doctora, este caso ha generado una gran angustia. Hoy el país ha estado siguiendo muy de cerca este caso. ¿Qué papel juegan los padres? Porque estos niños, los casos que han salido hasta ahora, que han denunciado, pues los padres han sido los que han puesto sobre la mesa el hecho, pero en algunos casos pues se han tardado. ¿Cuál es el papel y el rol que tiene que jugar un padre para evitar que pueda su hijo ser abusado sexualmente? Sí, mira, es muy notorio el hecho de que en el curso de los últimos años se han evidenciado como de manera más frecuente estos casos de abuso sexual. Actualmente, como dices, se está manejando la hipótesis o el hecho de que han ocurrido abusos sexuales que vinculan a un personaje que trabaja con niños. Y muchas veces tenemos que tener los cuidados del lugar a la hora de abordar estos casos de manera particular justamente para evitar emitir juicios, opiniones, que puedan empañar la imagen de una persona hasta tanto se compruebe la realidad de los hechos. Obviamente, eso no nos exime de orientar a los padres con relación a las medidas del lugar. Mira, el abuso puede ser a nivel físico, puede ser a nivel sexual, que es lo más común que nosotros vemos. Entonces, los padres pueden visibilizar tres características fundamentales en los niños. En primer lugar, empiezan a experimentar sentimientos de tristeza, acompañados con sentimientos de culpa. Viene lo que es el retraimiento o el ensimismamiento. ¿Se ven como nerviosos, inseguros los niños? Sí, todo esto. Otra característica que pueden visibilizar los padres es que los niños también se aíslan de todos los entornos. Muchas veces acostumbraban a llegar de la escuela, afectivamente saludaban a los padres, a sus hermanos, a todo el que compartía con ellos en la casa. Pero ahora tienen un comportamiento de que llegan a la casa y se encierran en la habitación y todo el tiempo manifiestan comportamiento o conducta de estar todo el tiempo pensativo. Y, por último, justamente el comportamiento, que cambia en el contexto escolar, en la casa, al compartir con los amigos y con todas las demás personas. Y otra característica que podemos observar es que muchas veces, especialmente en los niños más pequeños, que aún no han rebasado la edad de los 12 años y los 10 años, que es una curiosidad hiperbolizada por conocer aspectos sexuales. Y entonces los ve tratando de vulgar en Internet y ocultándose para ver cosas. Todas estas son características a las cuales los padres deben prestar atención porque evidencian que algo está ocurriendo con sus hijos. Ahora, además, doctor, que entiende y me corrige si no es así, que un gran porcentaje de los casos de menores abusados sexualmente son por personas que son cerca de su círculo familiar o su entorno de confianza, confianza de los padres. Sí, esa es la realidad. Las personas que tienen este perfil le gusta elegir actividades profesionales o técnicas o de cualquier otra índole mediante la cual le permita tener acceso a niños. Porque ese es su mercado, ese es el ambiente, el contexto donde ellos pueden obtener la gratificación que están buscando. ¿Eso es una enfermedad, doctor? Y obtienen la gratificación justamente mediante el estar involucrado compartiendo en actividades infantiles. ¿El abusar sexualmente de niños forma parte de alguna enfermedad? Mira, hay una característica fundamental en estas personas y que muchas veces se confunde, que está la pedofilia, que es una parafilia, está contenida justamente en los manuales psiquiátricos, donde estas personas pueden sentir necesidad de afecto con niños o con personas de menor edad. Sin embargo, no necesariamente llegan a ejecutar el hecho de la agresión sexual. Muchas veces puede ocurrir. Entonces, contrario a la pederastia, que la pederastia sí, de manera intencional, de manera planificada, construye todo un relato en torno a los niños, en torno a los padres, mediante el cual anula todo tipo de posibilidad de que se pueda descubrir que hay un perfil patológico que afecta la integridad física, emocional y social de los niños. Doctor, se nos acabó el tiempo. Creo que vamos a tener que invitarle a una próxima oportunidad porque el tema es largo y extenso. Además, involucra un tema bastante sensible para las familias dominicanas, no solamente, porque además es un tema de preocupación internacional. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos a esta hora. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Nos acompañó a esta hora Milton Corniel, él es el director de Intepsef. Tras la pausa, sepa la reacción de los abogados de Jesús Vázquez tras la decisión del juez sobre una solicitud de que el procurador sea llamado como testigo. Más adelante en tecnología, cómo leer y cómo responder mensajes de WhatsApp sin entrar a la aplicación, haciéndolo totalmente desde la pantalla de su celular con una aplicación muy novedosa. No se pierda los detalles en breve. Más adelante, sepa el temor de los parientes de una mujer a la que su expareja le lanzó ácido del diablo. Y en las internacionales, la ONU y el gobierno de México firman acuerdo. Abordaremos de qué se trata luego de la pausa en las internacionales. Ya empezamos.